¿Qué es el consenso interno? Es un trabajo pendiente que tendremos, que vamos a hacer en el seno de la liga con los 18 equipos, los 33 equipos presentes a lo largo de este día y seguramente estará plasmada en las reglas de operación. Y aunque ya se ha aprobado en lo general la ley contra la violencia en los estadios, De María dejó en claro que el problema tardará en suavizarse, pues falta sobre todo que la liga Bancomer MX haga modificaciones a su reglamento. Son la infraestructura que tenemos, no la vamos a cambiar de la noche a la mañana, lo que sí tenemos es que unir el trabajo de todos para entender que un evento como el que se suscitó en Guadalajara, donde había estadio lleno, donde es un clásico local, pues requiere de un trabajo mejor coordinado de todos, una mayor inteligencia. Inteligencia no quiere decir que sean tontos, inteligencia de información, por dónde llega, cómo llega, el encapsulado que se tiene que hacer de ciertos grupos se tiene que hacer de una forma. En fin, creo que ustedes son y lo han vivido igual que nosotros, diferentes experiencias de este tema. Y al ser cuestionado con respecto a las garantías de seguridad que recibirán los aficionados en el Clásico Nacional entre Chivas y América del próximo domingo, Decio de María comentó. A mí no me toca garantizar, no soy la persona, ni si ponen a otro aquí enfrente que te vaya a contestar que sí. Esa pregunta la tendrías que hacer en Guadalajara a las autoridades correspondientes. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.